...con la ideología del proletariado y dirigidas por el Partido Comunista del Perú, construyeron el partido militarizado que necesitaba el momento. El ejército guerrillero popular, indispensable, y el nuevo Estado, imprescindible, en aprenta para el puñado de opresores. Llegaron más allá de la mitad del camino y a nosotros nos ocupó a portar y construir la obra, más no a culminarla. Pero el Perú, después de los ochenta, es otro. El nuevo momento de la lucha popular lo demuestra. Abierto ante el pueblo está el futuro. Manténos aquí, querido pueblo, juzgado tres veces por los mismos hechos, tildados de terrorismo. Término policía con militar ajeno al derecho.